Morena, de urgente y obvia resolución. Adelante, diputado. Muchas gracias, con el permiso de la mesa, de nuestros invitados que hoy nos acompañan a los medios de comunicación, compañeros diputados de este honorable Congreso. Las y los diputados de la 60ª Legislatura del Estado de México, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción 4ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea una propuesta de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México para que, inciso A, informe a esta soberanía la brevedad si el Gobierno del Estado de México asumió una obligación incondicional de pago de dinero frente a OHL México S.A.B. de C.B., actualmente Aleática S.A.B. de C.B., y o de sus subsidiarias Concesionaria Mexiquense S.A. de C.B. y de Viaducto Bicentenario S.A. de C.B., o si el Gobierno del Estado de México otorgó en favor de dichas sociedades una garantía de recuperación de la inversión y el rendimiento en el Circuito Exterior Mexiquense y en el Viaducto Bicentenario. Asimismo, informe sobre cuál es el monto de la inversión y del rendimiento pendiente de recuperar con cargo al Circuito Exterior Mexiquense y al Viaducto Bicentenario. Inciso B. En caso de que no exista tal obligación o garantía, gire sus instrucciones al Secretario de Comunicaciones del Estado de México para que lo notifique inmediatamente por escrito a las referidas empresas y al Fondo de Inversión Australiano IFM Investors para que haga del conocimiento del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por escrito el contenido de dichas notificaciones y para que la solicite a Aleática S.A.B. de C.B. que informe al público inversionista el contenido de la notificación que reciba. A efecto, que se considere procedente por obvia y urgente resolución, se aprueben todos y cada uno de sus términos en mérito de la siguiente. Exposición de motivos. El 25 de febrero de 2003, el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, formalizó un título de concesión a favor del concesionario mexiquense S.A. de C.B., CONMEX, para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del sistema carretero del oriente de esta entidad, conocido como circuito exterior mexiquense. El 7 de mayo de 2008, el Gobierno del Estado de México suscribió un título de concesión por conducto de la Secretaría de Comunicaciones a favor del viaducto bicentenario S.A. de C.B., para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del viaducto bicentenario. Respecto a estas concesiones, se han hecho diversos señalamientos públicos muy graves respecto a presuntas ilegalidades, actos de corrupción y de manipulación contable de Alética S.A.B., de C.B. y sus subsidiarias. Algunas de esas presuntas ilegalidades han sido investigadas, confirmadas y sancionadas por la autoridad competente. Desde el 22 de octubre de 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el oficio número 210-81861-HVR-2015, confirmó que los títulos de concesión del circuito y del viaducto no otorgan a Conmex y a Viaducto Bicentenario, respectivamente, un derecho incondicional de cobro de dinero frente al Gobierno del Estado de México, ni establecen el otorgamiento de una garantía de recuperación de la inversión y el rendimiento por parte del Gobierno del Estado de México, o por el sistema de autopistas, aeropuertos, servicios, conexos y auxiliares del Estado de México, SASCAM. Por lo que la recuperación de la inversión y el rendimiento de estas empresas dependen sólo del pago de las cuotas de peaje que pagan las y los usuarios. Incluso el SASCAM ya ha manifestado que el Gobierno del Estado de México no otorgó garantía alguna ni obligación incondicional de pago de dinero en favor de Alietica y sus subsidiarias. Pero, inexplicablemente, esto no ha sido nunca notificado por escrito a dicha empresa. A partir de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y Valores concluyó que Alietica y sus subsidiarias no podían registrar como activo financiero la rentabilidad garantizada que para el 31 de diciembre de 2015 sumaba 55 mil 839.6 millones de pesos, precisamente por no tener un derecho incondicional de cobro de dinero frente al Gobierno del Estado de México, ni una garantía de recuperación de su inversión y rendimiento en el circuito y el viaducto. El 28 de marzo de 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó públicamente que había impuesto una sanción histórica a Alietica y a sus subsidiarias derivado de violaciones a la Ley del Mercado de Valores detectadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. en relación con el registro de activo financiero de la llamada rentabilidad garantizada y que había instruido acciones correctivas a las empresas emisoras para obligarlas a modificar sus estados financieros de modo que incumplieron con la ley. A pesar de lo anterior, Alietica y sus subsidiarias siguen registrando un activo financiero por varios miles de millones de pesos, para lo cual modificaron la denominación del concepto, pues insisten en que sí tienen un derecho incondicional de cobro de dinero frente al Estado de México. Esto les permite registrar en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2015 una supuesta inversión pendiente de recuperar en el circuito y en el viaducto por un monto conjunto de 98 mil 270 millones de pesos y que equivalente a más de dos veces el saldo total de la deuda pública del Estado de México. En España, OHL Concesión SCA, propiedad de IFM Investors y dueña del 56.85% de Alietica, sigue registrando su inversión en el circuito y en el viaducto como activo financiero, pues según lo que se establece en sus estados financieros, con corte al 31 de diciembre de 2017, auditados por Deloitte España, estos títulos de concesión le otorgan un derecho incondicional de cobro de efectivo si al vencimiento de la concesión no se hubiera obtenido dicha rentabilidad garantizada. Esto es inadmisible. El registro de la rentabilidad garantizada en los estados financieros de Aleática y sus subsidiarias genera una afectación particularmente grave para el Estado de México, pues supone la existencia de una obligación incondicional de pago de dinero a cargo del gobierno local frente a Conmex y Viaducto Bicentenario. Una obligación incondicional de pago de dinero a cargo del gobierno del Estado de México no es otra cosa que deuda pública, misma que sólo puede existir si previamente aprobada por la legislatura estatal en términos de lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y municipios, lo que no ocurre en este caso. El proyecto original del circuito era de una carretera de 155 kilómetros, de los cuales sólo se ha construido 110 kilómetros, es decir, el 70%, cuyo costo total sería de aproximadamente 5 mil 600 millones de pesos. Entre 2005 y 2017, Aleática ha recibido ingresos por concepto de cobro de cuotas de peaje en el circuito por un monto superior a los 22 mil millones de pesos. No obstante, dicen que hay una supuesta inversión pendiente por recuperar de 72 mil 093.6 millones de pesos. Y esa inversión no sólo no disminuye, sino que crece año tras año. En el caso del viaducto, la historia es parecida. Al 31 de diciembre de 2017, la supuesta inversión pendiente de recuperar con cargo a esta autopista alcanzaba los 26 mil 176.4 millones de pesos, lo anterior a pesar de que falta por construir la otra mitad del proyecto. Con base en el valor de sus activos, Aleática y sus subsidiarias emiten y colocan acciones entre el público inversionista y financian y refinancian una y otra vez sus proyectos, a través del mercado de valores y o del sistema financiero, haciendo creer a sus acreedores que tienen un derecho incondicional de cobro de dinero en contra del gobierno del Estado de México por varias decenas de miles de millones de pesos. De existir ese derecho, la obligación correlativa del gobierno del Estado de México sería deuda pública, la cual no fue autorizada por la legislatura local. No está prevista en las leyes de ingresos del Estado de México y no está inscrita en el registro estatal de deuda pública. A la luz de lo anterior, es necesario que el gobernador del Estado de México se pronuncie formalmente sobre el tema e informe a esta soberanía si a pesar de lo señalado, el gobierno del Estado de México asumió una obligación incondicional de pago de dinero en favor de Aleática y a sus subsidiarias, o si otorgó en favor de dichas sociedades una garantía de recuperación de la inversión y el rendimiento en el circuito y el viaducto. También es indispensable que en caso de que la respuesta sea negativa, notifique formalmente a Aleática y al Fondo de Inversión Australiano, y FM Investors, que su socio de control, que dicha garantía y dicho derecho incondicional de cobro de dinero simplemente no existen. Guardar silencio frente a esta situación podría generar responsabilidades para el gobierno del Estado de México por montos multimillonarios. De no actuar ya, es posible que en el futuro del gobierno del Estado de México tengan que enfrentar reclamaciones multimillonarias de la propia Aleática y sus subsidiarias o de sus respectivos acreedores, exigiendo el cumplimiento de la supuesta obligación incondicional de pago de dinero o de una garantía de recuperación de la inversión y el rendimiento. Finalmente, se hace notar que el monto de la inversión y el rendimiento del concesionario pendiente de recuperar con cargo al proyecto correspondiente determinan el plazo de la concesión del circuito y del viaducto, así como el monto de las tarifas que pagan las y los usuarios. Por tanto, esta legislatura estima conveniente contar con información sobre dicho monto de inversión y rendimiento, lo que permitirá identificar la parte correspondiente de recursos propios y acréditos o financiamientos. Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México para que informe a la brevedad a esta soberanía. Número uno, si el Gobierno del Estado de México asumió una obligación incondicional de pago de dinero frente a OHL México S.A. B. de C.B., actualmente a Aleática S.A. B. de C.B., y o de sus subsidiarias concesionarias mexiquenses S.A. de C.B. y Viaducto Bicentenario S.A. de C.B., o si el Gobierno del Estado de México otorgó en favor de dichas sociedades una garantía de recuperación de la inversión y el rendimiento en el circuito y en el viaducto. Dos, ¿cuál es el monto de la inversión y rendimiento de concesionaria mexiquense S.A. de C.B. y de Viaducto Bicentenario S.A. de C.B., pendiente de recuperar con cargo al circuito y el viaducto, respectivamente? Con corte al 31 de diciembre de 2017, identificando la parte correspondiente a recursos propios y a la correspondiente a créditos o financiamiento. Segundo, en caso de que no exista alguna obligación incondicional de pago de dinero y una garantía de recuperación de la inversión y el rendimiento con las mencionadas empresas, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México para que gire sus instrucciones al Secretario de Comunicaciones del Estado de México a efecto de que inmediatamente, uno, notifique por escrito a Heliática S.A. de C.B., a Concesionaria Mexiquense S.A. de C.B., a Viaducto Bicentenario S.A. de C.B. y al Fondo de Inversiones Australiano, IFM Investors, que a. no tienen un derecho incondicional de cobro de dinero frente al Gobierno del Estado de México en el circuito y el viaducto. y b. no tienen una garantía de recuperación de su inversión y el rendimiento en el circuito y el viaducto otorgado por el Gobierno del Estado de México. Dos, haga del conocimiento del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por escrito el contenido de la notificación realizada a Heliática S.A.B. de C.B. Tres, solicite a Heliática S.A. B. de C.B. que informe a la veredad al público inversionista el contenido de la notificación que reciba. Atentamente, diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, diputado Alfredo González González, diputado Alicia Mercado, diputado Anaís Miriam Burgos Hernández, diputada Azucena Cisneros Cos, diputada Beatriz García Villegas, diputado Benigno Martínez García, diputada Berenice Medrano Rosas, diputado Brian Andrés Tinoco, diputado Camilo Murillo Zavala, diputado, diputada Claudia González Cerón, diputado Crista Amanza Spon-Gotzel, diputado Dionisio Jorge García Sánchez, diputada Elba Aldana Duarte, diputado Emiliano Aguirre Cruz, diputado El que Suscribe, diputado Gerardo Ulloa Pérez, diputado Guadalupe Mariana Uribe Bernal, diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, diputada Karina Labastida Sotelo, diputada Liliana Goyaz Trejo, diputado Margarito González Morales, diputado María de Jesús Galicia Ramos, diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, diputada María Elizabeth Millán García, diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, diputado Maurilio Hernández González, diputado Max Agustín Correa Hernández, diputado Mónica Angélica Álvarez Némer, diputada Monserrat Ruiz Páez, diputada Nancy Nápoles Pacheco, diputado Nazario Gutiérrez Martínez, diputada Rosa María Cetina González, diputado Tanech Sánchez Ángeles, diputado Valentín González Bautista, diputada Violeta Nova Gómez, y diputada Sánchez.